El buen pastor Qué buena persona es el pastor Fijaos con qué amor conduce a sus ovejas Cómo tiene cuidado para que no dejen el rebaño Escuchad Antes me preguntabais Que quién es Dios Y cómo es su relación con el hombre Dios es el buen pastor Que ama mucho a sus ovejas Que las ayuda y las defiende Padre, tengo sueño ¿Cuándo iremos a descansar? Pronto, hijo mío Ahora hay que arreglar bien esta puerta Para que de noche no entren las bestias Y hagan daño Mira qué cariñoso es Quiere que tú lo acaricies Es verdad Como todas las ovejas, este corderito Aunque hace poco que ha nacido Sabe muy bien quién le quiere Y quién se acerca para matarlo O solamente para molestarle Por aquí ahora ya no podrán entrar Ni el zorro ni el lobo Y la noche pasará completamente tranquila Pero si vienen los ladrones ¿Quién defenderá a las ovejas Si tú estás dormido? ¿Sabrán las ovejas que ellos No son su pastor, su amo Sino que son malhechores? Aquí tienes la respuesta a tu pregunta El perro y las ovejas Reconocerán enseguida la voz El aspecto Y el olor de los extraños Animales y pastores Son como un ejército Que se defiende De los que tienen malas intenciones Nosotros, los pastores Estamos dispuestos a todo Para defender a las ovejas Lo has entendido perfectamente Hijo mío Yo amo a mis ovejas Y las defenderé Con todos los medios Ellas lo saben Y confían en mí Maestro No encuentro nada de particular En esto que nos has contado Yo lo encuentro lógico Es natural que el pastor Ame a sus ovejas Lo has dicho bien Todos los pastores Aman a sus ovejas Lo que no has llegado a entender Es que yo también soy el buen pastor Todos los hombres son mis ovejas Y yo estoy dispuesto A dar mi vida por ellos Venga, Blanquita Y tú, Estrella Ten cuidado No corras tanto Que puedes hacerte daño Todas las ovejas te reconocen Todas te siguen Así es Si alguna no me reconociera Sería una oveja De otro rebaño Yo las conozco a todas Y ellas me conocen a mí Sí Yo soy como el buen pastor Y lo mismo que él ama A sus ovejas Y está dispuesto A dar su vida por ellas Yo amo a todos los hombres Sin excluir a nadie Hay muchos hombres Que no me reconocen Quizá No me reconocerán nunca Pero yo Les amaré a pesar de todo Ya sabemos que tú nos amas Y te seguiremos siempre Porque tú Tienes palabras de vida eterna ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!